en la niña piensa en esas cosas que me voy a tener que unos días de vacaciones a la cocina que queremos mantener el humor arriba que con todo esto es mejor no margarse nosotros mantenemos el humor arriba y usted el humo arriba pero pero que ya es mi taberna ya se me subieron los humos nunca toméis una sopa de hongos proveniente de rascabucha sin preguntar nunca da igual las moléculas limpísimas si por adentro si se va a don chilo cerró el server limpísimos henry hay madera limpia de hecho tiene los bolsillos cosas de aquí así que me puede no tengo es verdad lo tengo yo todo es verdad tenemos zanahorias de conejo zanahorias para caballo me da curiosidad me da curiosidad las zanahorias de conejo son diferentes a las zanahorias de caballo efectivamente así que son más caras son 50 dólares cada zanahorias no te preocupes yo te compro 30 incluso yo compré dos y la tercera vale el doble no me da curiosidad vaya canga si yo ya si quieres levanta las manos y os doy el dinero vale bueno mejor más fácil como que está pasando no 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 marxal quieres te o sea catherine quieres te una tanahoria de conejo vale una un 50 dólares y por la tercera te descuesta el doble don chilo por favor salven no estoy traspasando estoy justo en el límite está en la línea está en la línea está en el límite miren miren el límite de verdad si cuando tienes razón tienes razón claro claro vale al señor de la izquierda que se va a poner nervioso en cualquier momento no sé por qué si verdad vamos a chismosear un poco si 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 cuente a ver de qué chismes podemos hablar ahora mismo pues la verdad que el arbusto no te imaginas que no ole de odio y por eso le digo marxal que todo está bien uy coño tomas mi cago hola tomas voy por las sombras confirmó esto más sí sí confírmame que a veces me quiero resucitó más confirmado nos ponemos modo Lady Cephyr a ver hasta que el chisme empieza usted Vía no sí pues que empiece Rascabuch imitando a Lady Cephyr verdad buenas tardes queridos caballeros el Rascabuchis es un castor perfecto listo ¿quién sigue? a ver voy a intentar redactarlo mejor eso que has dicho ¿vale? porque es un castor es que te falta contesto te falta contesto de espíritu voy a intentar poner acento francés no me va a salir bien ¿vale? a ver es que me da es que me da es que me siento vale me ha llegado a la parte de Rascabuchis hoy me ha gustado compartir con ustedes un evento que bueno es bastante inesperado ya que se ha desatado un nuevo dios el cual es un castor perfecto el cual se le nombre de Rascabuchis correcto el cual el cual se ha visto que ha estado bajiendo pies de mujeres por lo que me ha sido en la calle al caso de Rascabuchis quiere acabar con los matrimonios y quedarse con todas el sol falso bueno tampoco es mala idea madre mía a ver que más me cuesta me cuesta mucho a mí hablar otro chisme habla de los platos a 30 dólares 50 en el salón acá tenemos una noticia bastante exquisita poco así decir al parecer los nuevos dueños de ese salón el que viene siendo el gasto el ser perfecto y una rusa por diosera por ahí que se encarga de caballos han puesto un nuevo menú ¿de qué se trata? se presentaran pues muy sencillo y muy fácil zanahorias de conejo y bueno de caballo también pueden parecer iguales pero no lo son ¿por qué? porque cada una de las zanahorias de conejo cuestan 50 dólares creo que lo de 30 no lo has entendido no, no lo entendió ah, me cago en tu son baratas las zanahorias ¿no, Henry? 50 dólares espérate no, 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 no y la rusa y la rusa extraña se dispuso a cometer un asesinato sí, la rusa sí, la verdad ay, qué bueno que ya me escuchan puede firmar estos papeles aquí que dicen vía y rascabuches oh, que son a ver no sé creo que rascabuches se quiere quedar con su taberna y con los camareros pero oigan pero yo creo que ustedes piensan que deja mucho dinero esto pero no oigan miren mi ropita ya tengo como 10 días con ella pero se te ha quedado se te ha quedado pero se te ha quedado pero si vas te lo elegante si el rascabucho huele peor pero pero perdóname pero hoy me bañé con sangre ah, un día que me va a joder alga un sur oye Tomás también me pones la vara muy baja como que me comparas con el rascabucho disculpe me ha dolido hasta a mí oye pobre rascabucho no me lo tratara pero si se ha bañado con sangre bueno yo lo vi fue el ritual sí bueno técnicamente muchos de los de aquí también lo hemos hecho además quiero mencionar un chisme el paso oído a través de unos ajustos siguen por lo más no por favor para no 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 qué ha pasado con todo más tú flaste ya con la de ahora a ver ay no sé qué chisme qué chisme qué chisme qué chisme chisme ¿qué chisme? ven chisme 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 chilo no me van a rogar no me van a rogar pero si le estamos rogando de aquí no sale a la puerta no me van a detener no se mueva que alguien lo detenga yo quiero escuchar lo del arbusto pero sirvame un café vale 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 que me cuesta oigan y si mejor vamos a donde los gitanos y les hacemos un porque ya abrieron pues estaría muy bien les llevamos unos productos para que tengan como que ratón es que se limpia plagas hombre es lo que evita que entren bichitos y así por aquí como iba comenzando el pasado día en un arbusto cierta servista encontró ciente información por quedarse observando y eso me interesa qué más no quiero no quiero perder a una de las anijas sangas que tengo entonces vamos a qué chismazo me acaba de decir del arbusto pero entonces vamos a valenton pues si 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 yo los dejo tengo que Ayúdale. Oh, que es un inútil, dice. Ah, mi joven caballo. En el arbusto, en el arbusto, ya te contaré. Perfecto, mañana. Vete cómo me voy a subir, eh. ¿Qué es? Dímela, ahí está. Ahí está. Vente, Henry, que te tengo que enseñar una cosa. Eh, vale. Eh, ¿qué? Uh, un caballo. Eh. Uy, vece. Pero... Qué ladrón. ¡Que está gritando! ¡Lo sé! ¡Pero por qué me gritas así! Voy a tener que meterme en un arbusto también, ¿o qué? No sé, dijo callejón y están yendo por mitad de la calle. Ya, ya. A ver, es que si vienes siguiendo pero no voy a meter ningún callejón. Voy a poner el nuevo negro porque... Vale. Yo en verdad todavía voy un poco... Voy a poner… ¡Ey! Voy a las botas por dentro, ¿verdad? ¿Vamos en el mismo caballo y así hablamos tranquilamente? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ya no sé si me estás hablando por aquí por el juego. Estoy silenciado, ¿no? Ya. Ay, perdón, es que me duele la garganta. No, ya, ya, ya. Ya está, que estaba pensando en cosas. Si no. ¿En qué estarás pensando? No sé, adivina. Pues eso, que... Como ya es tarde... No, me viene muy bien. Que sea el viajecito a Valentín. Ya, la verdad es que sí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!